Cállate pendejo Vamos a ganar esto Quiero esos 19 pesitos en mi bolsillo eh No hay más wey, es 1.20 ¿Es neta? Si Quiero esa pinche coca de 3 litros en mi bolsillo retornable Voy a plantar a tu lado pendejo A mí no top eh, no sé si lo mataron Diego está ahí, ya no sé esto Uno, uno Cut, cut, cut Pero su árbol eh Su árbol, su árbol Su árbol, su árbol Pero ese Ya se fue hasta atrás, ahí viene Bueno Se cayó Llego arreglar a tu pelo hasta la llena tantito Vieron como se cayó ese pendejo de medio No No mames, si tú vas enfrente tipo ¿Pendejo o qué? No mames No mames, estaba haciendo el balón del árbol wey Estaba tan alto que no le di ni una puta bala Se cayó en la cabida Jajajajaja Se te acaban de ir para wey Profesional lo que digas Ya te pendejo de vez si está laguiano como me caiga por tu pinche lag jodido ¿Está laguiano de lanzar? En ratitos Verga Nada Grizzly, nada Nada que está bien cambiando Rápido Grizzly, rápido rápido Plank La bomba está colocada La bomba está colocada La bomba está colocada La bomba está colocada Si, están breaching las escaleras Aguante, están breaching detrás Me pusho por Ay Se subió el pendejo al otro wey está por B Va a llegar, checa top Checa Cot Ahí Cot Espérate pendejo, no te va a llegar directo a la bomba Ahí, quédate Tiene que llegar por ahí Ya no, ahí Me está acercando a la bomba Siga, siga Let's go Eh pendejo tu pendejada Calma la Se cayó de la caída Si, están dando lag en ratitos Se baja a 2 bar Y 1 bar Pero así, bien poquito Ve, ahí está el laggeado Pinche Y todavía apunta cuando va a llegar a la bomba En vez de agarrarla Es que Era una prueba wey, a ver si se daban cuenta Es que se cayó De la caída Kinga tu madre Le decimos a Factor lo que dijo eh Para que lo empiecen a chingar No, porque eres mi mayate Es tu perra Mi zorra Puedo con Diego y sus mil relincotes Empezan a pushar, no vi nada flank rápido Implanting again Uy wey casi me Pueden llegar por Reach eh Pero yo tengo medio Me pushó bien malemades y regresó No 3D Silence Se estuvo esperando ahí Ahí esquineadito Reach El otro wey va a estar top Por sure Como te mar... ¿A poco te rochó el glitch? Si yo le tiré una mea Pues estaba en la mera orillita de la entrada Ahorita te digo a donde Ah ese donde Está malo Ni yo lo vi y se le dé Ese es el pendejo El otro wey está en bridge Va a estar en la hacienda Te dejé glitch en la bomba Y el otro te va a esperar en glitch Si, digo en bridge Solo quédate Solo quédate Consíganlo Que pendejo Ven al agua Ven al agua Ven al agua Se tiró para atrás el wey No por streaks mene Run modefucka run Se cayó No lo calles Pero dale Noo Noo Que pendejo Ahora si se lo merecía Ay que mamadas wey Ya no hay Me das Amigos voy a puchar en chinguetas wey Te tapo yo top Ok Es una hormiga Ven En bomba 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 Lanzaron pep Bueno Elroa Nadie se tiró para atrás Hay un wey en bridge Hay una top Yo creo Ya te veo Pero checa que pendejo Hay un agua Hay un agua Hay un agua Velo, 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 no mames Te mamás, te digo, tenías uno one shot en la bomba, así que te echabas el número ¿Dónde llegó usted, güey? No me digas que se metiera la... Ay, chinga, tu madre, cabrón Venga, venga, no que acabe No, ¿qué quiere, qué? Cállate, pinche gallina pendeja Se cayó de la caída Cállate, kikiriki ¿Qué quiere? Cállate, pinche cico, ¿vos hablas bien o no hables? Che gallo jodido A lo mejor ya tienen este... Ah, no es paloma ¿Ah, no es paloma? No, saloma, saloma Hcxd hostil en su zona ¿Cómo no le digas a mí? El carrito está en bridge Lo sacó de aquí el pendejo Ay, no mames Está en coto todavía, güey Ya lo viste No te ha visto, no te ha visto Lo sacó de aquí Le avisa al otro Tiene sobre de... Bueno, esa madre no se ve de nada, ¿verdad? Es bomba, güey, se ponemos allá Ay, todavía hay replantes ahí Se acaba el tiempo Ay, sigue por sobre, le das toda la vuelta No se iba a hacer, pero le... No choques Prepárala, gong Prepárala, gong Ay, güey Pinche ciego Va a decir ¿Qué pedo se dio la vuelta en chinga? Llega más rápido si te vas por este lado, güey Con el overdrive Porque nomás te tienes que asomar en el... El tronco de en medio Aquí tienes que meter hasta la bomba Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Te dejo, Griezmann ¿Vale? ¿Estás parada? No ¿Viste directo a mí, Diego? ¿Viste algo, Diego? Puta madre Qué buce, mira Hcx de aliado desplegado Nadie en top Este güey está en la bomba Hedele Déjame desplantar Está a 225 a dar Yo estoy a... A... Desplante Voy a sacar el carro ¿Vas a sacar el carro? De una vez desplanta Ahí está 225 Ese carrito Saved my life Ahí tuvo chido el carro Yo mate a uno en medio Así va a subir top Así se hacen las cosas Prepárense para la siguiente ronda Ahí está El carro Toma Estoy a 125 Me falta un napa del camo, wey No se lo sacro de eso No tengo camo, ¿quien me pushará? Ok, no, no, yo quiero empujarme Ya, 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 ya Voy a tirar una pin para ver Párenme un pendejo en mi Espérame al pendejo en B Lancer 1 shot medio 1 shot medio Me voy, corre Nada Nada pendejo Me estoy ahogando No mames, el que te mató el hijo Lo dejé 1 shot Deja que este güey deja de respirar como pendejo El pinche fumador Jodido No creo que me estén siguiendo Pero yo siento que nos la van a leer Hay un pendejo de aquí, ya me vio Fíjate ahí Ay si güey, la carnada no? Puta madre El tiempo de la misión se acaba El de acá se vació, el de acá se vació Wow En la plata, plata, plata A plantar a que? Con eso ya tienes de ad Si Y a lo mejor el lightning Tengo overdrive, usted 25, aquí está Tiene man o war, tiene man o war Buena cabrón Es como Eh, eh digo, cada vez que Cada vez que Grizzly se cae Gummy One Siento que le vamos a perder güey, te lo juro Es que Grizzly puseas todo güey Ya me daba cuenta güey, puseas todos los Gummy One Siempre puseas Pero te salió eh, te salió chido O sea, casi siempre pierdes, pero ahora güey no Ajá Jajajaja ¡Cállate! Ya no fue una mierda Vamos, bureb Vuelve para ver Voy a pushar ahora con Camo, voy a pushar ahora con Camo Siento que me van por ahí Todo está bien si lo sientes Pero en tu chiquito No peme a nadie Ay activé Camo güey ¡Oh! Chidísimo que no peme a nadie, no? Buena, el ultimo wey esta por ahi Buena, let's go Que pendejo, se cayo Pusheron bien tarde, ah wey, estos pendejos Creo que se quiso regresar Yo creo, porque lo vi con el lightning Pues pendejo, let's go la wey No importa, si le hiciste la wey nos das ahorita 19 pesos Pulero Nos invitas a una coquita, digo una chelita Una jaina khan De que te ríes, es enserio De tu cara Busco otra? Busco otra de Spiel Weyer Weyer No, ya quiero jugar Hardpoint Por eso